Saludos a la familia Chargeño, saluditos para el 11 de marzo, Vianey, Carlos, saluditos, Lupita, saludos papá, eléctrico, saludos, saludos, jajaja, rico, jejeje, epa, y se baila, se baila, se baila, se baila, es el bravo mi primo, suena otro mi Mario, ay para el Chicho, chale mi Chicho de Pozos, pues solo para los Vargas, mi primo de San Lidera, por el mal Horacio, Adrián, saludos, la raza de la Guasarca, uno come, pues Fernando, saluditos, pues J.M., eso es, esa raza de San Lidera presente, primo, bailense, 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 ay pa' el compadre Lucio Torres, a mis amiguitas, ay pa' la raza de Pardo, mi primo, saludos, esta noche, que pare, ay pa' la raza de Rocodol, se leen, salón, dale, la raza de Villa de Reyes, se lo sé, que ella, su guarito fue A.M., a los muchachos de nuevo, el siglo Torpeño, Mesa, abené, became guarda, pandeja, zaragoza, azul, R 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 Tío, DJ Ingeri, saludos, muy bonito Hay para Iván y Paola, los noviosos, perrío, saludos Y me los oigo, primo, compañeros, el canalito, saludos, brotes, que te oigan ¡Vale! Muy bonito, Lápiz No bailamos, bailamos ¡Bálesse, bálesse, bálesse, bálesse! Muy bonito, Carlitos Raza de la concha, saludos Raza de Soledad de Graciano Sánchez presente Saludos para Valeria Rodríguez Díaz, que está cumpliendo años Muchísimas felicidades de parte en conjunto ¡Bravo! ¡Jeje! Saludos para la familia Quintero El troquero para el Marlena Primo El Paquita de sus hijas El que no amane para descanse Saludos Saludos para la familia del Río Mi primo, saluditos Este es el miroquillo Saludos Hoy si podemos ver una Exhibición Por cuatro placas americanas 53 y 47 Vamos a continuar En esa noche Seguimos avanzando Y ahora en los momentos más Generalmente el conjunto Río Grande de Zacatecas En esa noche Bueno, vámonos a los últimos Se llama el tibetano Lo bailamos, lo bailamos Mi hermano dice Saludos para la raza de Guadaluco Ahora se lo vamos Un abrazo, compadre Y se lo voy en exhalo Hoy para la raza del Palmarito Mi primo La raza de Santo Domingo Y compadre Saludos Bueno, se dice Pardo Ahí para las hornegas Saludos para la raza de Montemoto Y mis amigos Un abrazo Saludos Al Nene La raza de Santo Domingo Pues para el Nene Por ellos se escuchan también Los Saludos Saludos Vale Jalipilleros del Río Verde Jalipilleros del Río Verde Jalipilleros del Río Verde Jalipilleros del Río Verde Jalipilleros del Río Verde